Biblia, esta mañana en la primer carta a los corintios en el capítulo número 11 Y tenemos la lectura de la palabra a partir del verso número 23 Para la gloria del Señor Primer carta a los corintios capítulo 11 Verso 23 En adelante Y me contesta con un fuerte amén Cuando lo tenga Alabados en el nombre del Señor Hay muchas personas hermano Fuera de nuestras fronteras también pendientes de ese culto Hay personas que simbólicamente en sus casas también Participan de esta bendición por causa de la distancia Hay muchos que desean estar aquí hermano En este culto Pero no pueden estar por causa de la distancia Pero usted que está acá aprovecha el tiempo Lo tenemos hermanos Dice la palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu Dice así Verso 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Decimos amén A la palabra del Señor Tome su asiento hermano Alabados en el nombre del Señor Dígale que está a su lado El propósito De la Santa Cena El propósito De la Santa Cena Todo hermano Lo que realizamos En el Evangelio Todo lo que Realizamos En el Señor Debe de estar Apegado A lo que la palabra de Dios Establece No puede ser Invento de hombres Tiene que ser La palabra de Dios La guía perfecta A cada ceremonia O cada celebración Que se realiza Dentro de la iglesia Del Señor Y en este caso pues No es la excepción Hoy hablamos hermano Acerca de un tema Que para nosotros Es muy importante Y es la celebración De la cena del Señor Un tema hermano En el que Se divaga Entre muchos conceptos Y pensamientos Y entre ellos hermano Hay congregaciones O hay ministros Que enseñan que Que se debe de celebrar O la celebran Cada vez Que hay un momento especial Una vez al año Hay otros que consideran Que solamente Los ministros Deben de participar Hermano De la celebración De la Santa Cena Y alrededor De el tema De esta celebración Aparecen muchos conceptos Y la mayoría De ellas hermano Apegados a lo que Dice la palabra O hay cierta referencia En la escritura Mas sin embargo Lo que leemos Nosotros hoy En el verso 23 En adelante Es Pablo Quien le comparte A la iglesia Lo que ha recibido Del Señor La revelación Que de parte de Dios El apóstol Ha recibido Es lo que le comparte A la iglesia En estos textos Que hemos leído Y lo que Pablo Revela En estos textos Es el deseo Del Señor Por eso es que Pablo comparte Pablo no fue O no estuvo Entre los apóstoles Que participaron Hermano De aquella cena Pascual O de aquella Última Última celebración De la cena Pascual Donde el maestro Les compartió O reveló De que ya Esa cena Tendría que Finalizar Y se establecía Hermano Ya el partimiento Del pan Y la celebración De la Santa Cena Y el Señor Dijo Que no se iba A celebrar Una vez más Esto Si no Hasta que Estuviéramos En la presencia Del Señor El apóstol Pablo No estuvo ahí El apóstol Pablo No recibió Las indicaciones Personales Como los otros apóstoles Por eso es que Pablo Dice en este verso Yo recibí Del Señor Esto no es invento Del corazón Del hombre Esta es la revelación De Dios El deseo De Dios Y quiero que Comprendas Esta mañana Que la celebración Que realizamos Al reunirnos En este lugar Para participar De la cena Del Señor Es conforme Lo que establece La palabra Y lo que hoy Realizamos Es el deseo Que en el corazón Del Señor Se ha revelado Para su pueblo Alabado es el nombre Del Señor Por eso es que En la Santa Cena Cada persona Que participa De ella Tiene que tener claro Hermano Que realiza Porque si no Esta celebración No tiene sentido Hermano Dentro de la misión Dentro de la iglesia Hay cierto orden Que se cumple Con relación A la necesidad Que cada miembro Tiene de participar De la cena del Señor Pero esas son Cosas secundarias La razón principal Primero Por lo cual Debemos de estar acá Es por cumplir El deseo del Señor Lo que te tuvo Que haber traído Esta mañana Y traerá Todo el pueblo En los siguientes Cultos Tendrá que ser Cumplir el deseo Del Señor Cuando el dijo Hagan esto Pensando en mí Dico el Señor Hagan esto En memoria de mí Hagan esto Por mí Dico el Señor La razón principal Por la cual La iglesia Debe de estar Esta mañana En este lugar Y debe de presentar Tu mejor aplauso Tu mejor alabanza Tu mejor exaltación Es porque Él es la razón principal De nuestra adoración Entre todos los propósitos Hermano De esta celebración Los principales deseos Del corazón Del maestro Para que la iglesia Participase De esta celebración Está El acto De la obediencia Esta hermano Esta hermano Esta hermano El cultivar la fe En el corazón Del pueblo El poder hermano Tener un enfoque Claro en las promesas Del Señor Esta también El mantener O el producir El producir en el corazón Del pueblo Un anhelo Y un enfoque principal En el sacrificio De Cristo Y yo quiero presentarte Aunque hay muchas razones Yo quisiera presentarte Con la ayuda del Señor Puntualizando hermano Un par de razones O propósitos Por los cuales Esta mañana Estamos acá Y entre ellos El primero Que parte hermano De la expresión Que Pablo utiliza Al final del verso 24 Cuando él dice Que de parte del Señor Recibió Esta revelación Y al cierre De esa declaración Dice Haced esto En memoria De mí Son las palabras Que el maestro Compartió con los apóstoles Cuando se Se celebraba Aquella última cena Pascual Un día antes hermano Del sacrificio Del maestro Y el principal propósito Por el cual Se celebra Santa cena Es Para recordar Hermano O mantener Fresco En el corazón Del pueblo El amor El amor De su Señor El amor De su Dios Y espero Que esta mañana Usted lo pueda entender Hermano Cuando el maestro Dijo Hagan esto En memoria De mí O pensando En mí El principal Objetivo De esas palabras Es El sacrificio De Cristo Algo que no puede Olvidar la iglesia Mientras esté Aquí en esta tierra Es el precio Que se pagó Por nosotros En la cruz Del calvario Pero por qué No se puede Pasar por alto Eso Y esto no tiene Que ser una celebración Religiosa Repito Porque como iglesia Establecemos Ciertos hermano Protocolo O orden Estableciendo Que alguien Que no participa De Santa Cena No puede Participar De privilegio Que alguien Que no participa De Santa Cena No puede Ser tomado En cuenta Y hasta Cierto punto Hermano Alguien que no Participe de Santa Cena Pues revela Que algo No está bien En su relación Con el Señor Más sin embargo Son cosas Hermano Que a veces Establecen Como iglesia Pero en lo espiritual Cada creyente Deberá de tener Su principal enfoque En la realidad De la cruz De Cristo Por qué es importante Esto Por qué es indispensable Que nosotros Comprendamos Que entre Los propósitos Que el Señor Tuvo al establecer Esta celebración Está ese Porque ahí está El todo De la iglesia Del Señor Lo que el Señor Desea para la iglesia Que le pertenece A Él Es que la iglesia Jamás se olvide De la revelación O de la muestra De su amor Revelado En la cruz El Calvario Porque tenemos Hermano A un Dios Que no se quiso Quedar con palabras Quiso mostrarte Y llegar Al punto más límite Porque Juan 3.16 Dice que de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó A su Hijo Unigénito Para revelar Su amor Por la humanidad Y ese amor O ese recordatorio Tiene que estar intacto En el corazón Del pueblo Del Señor Porque si la iglesia No pierde Su mirada De la cruz Entonces la iglesia También comprenderá De que si Él Se entregó Por completo Entonces el cielo Está expectante De poder observar El caminar De la iglesia En esta tierra Porque también se espera Porque también se espera Que aquí Este una iglesia Que corresponda Tanto amor Y tanta gracia Alabado es el nombre Del Señor No se puede corresponder Hermano Primero no se puede amar Algo que usted no conoce Usted no se puede apasionar Por algo que usted no conoce Por algo que usted ignora Por eso es importante Que en el corazón De la iglesia Se mantenga intacta Esa realidad Del amor de Dios Por eso es que Cada culto de Santa Cena Tendrá que traer Una experiencia Diferente Al corazón De la iglesia Del Señor Por eso es que Cada Santa Cena Tendrá que traer Una experiencia Distinta Única Para que comprendas Que ese sacrificio Sigue estando intacto Y el producto La razón de ser Lo que ahora somos Es gracias A ese sacrificio En la cruz Del Calvario Bendito Dios Sabes que es lo más Sorprendente hermano Cuando hablamos Acerca del sacrificio No es el escarnio Que sufrió el Maestro No es la agonía No son las caídas Que sufrió el Señor Mientras se dirigía Al Golgota A pagar el precio Por nuestro pecado Sabes que es lo que Más sorprende En la escritura Cuando usted lee hermano Los textos O los capítulos Finales de cada evangelio Donde se habla Acerca del escarnio Del cuestionamiento Del sistema religioso De la multitud Que cuestionaba Al Maestro Cuando se habla Acerca De la crucifixión De las últimas Palabras del Maestro En la cruz De la agonía De la desesperación Que experimentó El Señor Sabes que es lo más Sorprendente Lo que más impacta En esa lectura Es cuando los religiosos Hermanos Están al pie De la cruz Y cuestionan Al Señor Y entre todo El cuestionamiento Que presentan Llega un momento Donde ellos Le dicen Desciende Desciende Porque si tú Desciendes Entonces creeremos En ti A otro Salvo Pero él no se puede Salvar A sí mismo Sabes que es lo Sorprendente De eso hermano Que él podía Descender Que tenía el poder Y tenía la autoridad Para descender Para Descender Delante de toda La multitud De una manera Majestuosa Presentarse hermano Delante de todo El pueblo Y no creo No creo Que el pueblo Y los religiosos Aún viendo Esa Esa escena Llegase hermano A creer Ya sus corazones Estaban cristalizados Porque si no creyeron Mientras se obraban Milagros gloriosos Mientras Si no creyeron Mientras los muertos Se levantaban Si no creyeron Mientras vieron La profecía Cumplirse Constantemente Mientras el maestro Caminaba entre ellos Aun cuando el maestro Descendiese No iban a creer en él Pero era el último desafío Que los religiosos Lanzaron En la cruz Pero sabes Por qué fue importante eso Para que también Nosotros comprendiéramos Hasta qué punto El amor del Señor Se reveló Para el pueblo Porque el siendo El Dios Todopoderoso Y teniendo Majestad y autoridad Para realizarlo No lo realizó No descendió Y la pregunta es Que fue lo que le sostuvo Al maestro En la cruz Que fue lo que le sostuvo Al Señor En la cruz La Biblia dice Que se cumplía La profecía Isaías lo había dicho Como cordero mudo Él tenía que presentarse De esa manera Pero hoy comprendemos Nosotros La iglesia del Señor Que la razón principal Por la cual Él no descendió De la cruz Fue por amor A nosotros Porque de esa manera También estaba Redimiendo O dándole una oportunidad A un pueblo A través de las generaciones Que iba a ser alcanzado Por causa De la sangre derramada En la cruz del Calvario Por causa De ese sacrificio Él pensaba En nosotros Él comprendía De que por amor A cada uno De nosotros Él tenía que mantenerse En esa posición Para que con su muerte Hoy nosotros Tengamos vida Para que hoy Por su sacrificio Hoy nosotros Caminemos En redención Y en novedad De vida Alabado Es el nombre Del Señor Muchos conquistadores Hermanos A través de la historia Conquistaron reinos E imperios A través del poder Y de la fuerza Pero Jesucristo Conquistó miles De corazones A través del poder Del amor Porque con lazos De amor Nos atrajo Hacia Él Hoy somos Lo que somos Gracias al sacrificio De Cristo Yo no sé Si alguien puede Comprender esta realidad Y Rabas Akira Mais Akaya Sahayama Hoy somos Lo que somos Hoy sentimos Lo que sentimos Hoy tenemos Lo que tenemos Y guardamos Una esperanza Gloriosa Que nos va a alcanzar Aún más allá De la muerte Gracias al bendito Sacrificio De Cristo Yo no sé Si alguien puede Alabar al Señor Esta mañana O alguien puede Comprender esa realidad Gracias Al precio Que se pagó En la cruz del Calvario Y el amor Que quiso revelar El Maestro Hoy somos Lo que somos Aleluya Y ese es el deseo Del Señor El deseo Del Señor Es que la iglesia Mantenga esa verdad En nuestros corazones Es que la iglesia Camine con ese pensamiento Tendiendo lo bien claro Porque mientras Lo tengas claro Entonces se cumplirá Lo que dijo el anciano Si hoy lo amamos Hoy comprendemos El amor de Dios Hoy comprendo Que fue por mí Fue mi pecado El que se estaba pagando En la cruz del Calvario Solamente Mientras llegue la iglesia A esa plena comprensión Entonces se provocará Lo que dijo el anciano Si hoy lo amamos Es porque nosotros Entendemos Que el Nos amó Primero Alabado Es el nombre del Señor Ese es uno de los principales Propósitos De la Santa Cena Que te mantengas claro O tu visión Este firme Con relación Al sacrificio De Cristo Pero sabes Cuál es la razón De ese propósito Que también la iglesia Cultive Pasión Y anhelo Que le corresponda A lo que Cristo Hizo en la cruz del Calvario Por eso hay expectación Hermano Esta mañana Porque se supone Que esta mañana Está reunida En este lugar Una iglesia Que ama a Cristo No usted no escuchó Se supone En el cielo Hay expectación En el cielo Están diciendo Hoy se celebra Santa Cena Allá en misión cristiana Elohim Allá en el cielo Hay expectación Allá en el cielo Se considera Que toda la iglesia Que hoy se reúna No es una iglesia Hipócrita No es una iglesia Falsa No es una iglesia Que camina En dos pensamientos Y Pablo Quiso dejárselo Claro a la iglesia Constantemente Se le dijo A la iglesia A ustedes Los he desposado Con un solo marido Le dijo Pablo Cuando Pablo Le habla a los hermanos De Éfeso También le dice Señores Y él se entregó Por amor a nosotros Así como el amor Así como el amor de Cristo Se reveló Por la iglesia Le aconseja Pablo a los esposos Que los maridos Deben de amar A sus esposas También Así como él Se entregó Por la iglesia Para santificarla Para purificarla Y para prepararla Porque un día Se ha de presentar La iglesia Delante de su amado Y tiene que ir Sin mancha Sin arruga Y sin cosa semejante Pero eso no se puede lograr Si en esta tierra No hay una iglesia Que se apasione Y llame al Señor Y que por amor A su Señor Este dispuesto A obedecer Y que por amor A su Señor Este dispuesto A enfrentar Vituperio Este dispuesto A enfrentar Persecución Eso no se podrá cumplir Si no hay una iglesia Que llame al Señor Y que por el amor A su Dios Este dispuesto A negarse a sí mismo Y caminar En santidad Y en pureza Para consagrarse Únicamente Para su Señor Yo no se si esta Esa iglesia Esta mañana En este lugar Una iglesia Una iglesia Que ame a su Señor Porque el amor de Dios Se revela en la obediencia Hermano Si me amai Dijo el Señor Esto no es cuestión De grito Esto no es cuestión Hermano De invento Esto es cuestión De estar enamorado De Cristo Hermano Y no es cuestión De decir Yo lo amo Hermano Por eso estoy aquí Yo lo amo Y de repente Y de repente llorar No Si en verdad Hay una iglesia Que ha comprendido El precio Que se pagó Por ella Y se ha enamorado De su Señor Entonces hay obediencia No venga No venga de hipócrita Usted diciendo No aquí vengo Con todo Hermano A Santa Cena No nos hemos visto Durante seis meses Por ahí hemos andado Bolos Hemos andado Locos Nos hemos andado Embarrando en el pecado Pero yo lo amo Él sabe Que lo amo No Él sabe Que eres hipócrita Él sabe Que con tu boca Dices algo Y con tus hechos Lo niegas Por eso es que Está interesado El Señor Que los ojos De la iglesia No dejen De ver a la cruz Porque mientras Los ojos De la iglesia Se mantengan Puestos en la cruz Y se comprende El mensaje Que desde la cruz Se expresa No solamente Para la humanidad Sino Para nosotros Los que ahora Hemos alcanzado El favor de Dios Hemos sido alcanzados Por su amor El deseo del Señor Es que se perfeccione También la pasión De la iglesia Por Él Que exista una iglesia Que diga Si Él me amó Y se entregó por mí Yo no puedo pagarle mal Al que tanto bien Me ha hecho Yo debo de corresponderle Yo debo de corresponderle Y cuál es la La disposición De la iglesia Hacia el Señor Pues se refleja En la obediencia Se refleja En la santidad Se refleja En esa pureza De amor Que se debe de expresar Para su Señor Por eso es que Él dijo Hagan esto En memoria de mí Si algo está Interesado el Señor En que no se pierda En su iglesia Es que se pueda Corresponder Al amor Que Él reveló En la cruz del Calvario Se necesita cultivar Más en estos tiempos Postrero El amor El amor Hacia el Señor El compromiso De la iglesia Con Dios Porque el amor De Dios No lo podemos Cuestionar Y te lo voy a Demostrar Ha sido fiel Dios Con nosotros Si o no Nosotros teníamos Una razón Para estar en este lugar Este día O fue la gracia De Dios Que nos alcanzó Fue la gracia De Dios Si el apóstol Dice Nosotros estábamos Muertos En delitos Y pecado Pero Él Nos dio vida Juntamente Con Cristo Por gracia Sois Salvos Dice la palabra Del Señor No se cuestiona El amor De Dios Por eso es que El propósito De la Santa Cena Es poder cultivar El amor De la iglesia Hacia su Señor Poder descubrir Si todavía Existe una iglesia Que le ame Una iglesia Que comprenda La razón Por la cual Nos preparamos Y participamos De esta celebración Que no es un acto Simplemente hermano No es una realización Así sencilla Por eso es que Hay bastante demanda Y preocupación No solamente A nivel ministerial Sino a nivel Del Espíritu Santo Espero que el Espíritu Puede estar ministrando Tu corazón Y cuando participes Del pan y de la copa El Espíritu Pueda darte También una confirmación Que está siendo aceptado Tu sacrificio Delante del Señor Porque cada vez Que hacemos la cola Y participamos Del pan y de la copa Lo que nosotros Estamos anunciando En el mundo espiritual Es que reafirmamos Nuestro compromiso Con el Señor Hemos estado firmes Hemos estado Correspondiendo El amor de Dios Durante este tiempo atrás Pero con la copa Y el pan Nos presentamos En lo espiritual Y le decimos Señor Tú nos perteneces A nosotros Y nosotros Seguimos siendo tuyo Hemos estado Esperando tu retorno Estamos enamorados De ti Y vamos a seguir Esperándote Vamos a seguir Enamorados de ti Y seguiremos De tu mano Alabado Es el nombre Del Señor Nosotros venimos A reafirmar Nuestro compromiso Porque ya hay Una cita establecida En los cielos Está por celebrarse Una fiesta gloriosa Y mediante el tiempo Pasa Y se acerca Esa fecha La iglesia crece En pasión Y en amor Por su Señor Como Rebeca Mientras se iba Acercando A la casa ya De su prometido Y a lo lejos Observa que hay movimiento Ya en Rebeca Hay pasión Y hay anhelo El camino recorrido Solamente ha fortalecido El amor Por su Señor O por su amado Pues así Tiene que suceder En la iglesia Cuanto tiempo De caminar Cuantas celebraciones De Santa Cena No se cuantas faltarán Pero a medida Que el tiempo pasa Y se escucha Más fuerte Que el que ha de venir Vendrá Y no tardará La iglesia crece En pasión Y en amor Por su Dios Porque se acerca El momento Donde esa iglesia Enamorada Por su Señor Ha de verle Cara a cara Alabado Es el nombre Del Señor Dale fuerte Ese aplauso A Jesús Mira lo que dice El capítulo Número 10 Siempre De esta primer Carta Capítulo Número 10 Dice el verso 16 La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre De Cristo El pan Que partimos No es la comunión Del cuerpo De Cristo Siendo Uno solo El pan Nosotros Con ser muchos Somos Que dice Somos un cuerpo Pues todos Participamos De aquel mismo Pan Ahora vea Para acá La Santa Cena Hermano Tiene como propósito Cultivar el amor Y la pasión Por Dios En el corazón De la iglesia Sabes a quien Están esperando En el cielo A una iglesia Y disculpe Les pareció Que esté Locamente Enamorada De su Señor A esa iglesia Están esperando En el cielo Esa iglesia Que por amor Al Señor Enfrentó pruebas Y diversidades De persecución Esa iglesia Que por amor Al Señor Se mantuvo firme En medio De una sociedad Perdida Y hundida En el pecado Esa iglesia Que se mantuvo Con su mirada Puesta En su Dios A esa iglesia Están esperando En la patria celestial Y esa iglesia Viene y reafirma Su compromiso Constantemente Al estar aquí Y el poder Presentarnos Delante del Señor Indicándole Te pertenecemos a ti Somos tuyos Señor Y estamos esperando El cumplimiento De esa bendición Cuando le veremos Pero sabes Cuál es un segundo Propósito Al estar aquí Lo que dice Pablo En estos versos Que hemos leído Dice Pablo Refiriéndose A la participación A la celebración De la Santa Cena La copa de bendición La copa de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre de Cristo Y el pan que partimos No es la comunión Del cuerpo de Cristo Y el pan Siendo uno solo Representa también La unión O como dice El verso 16 La comunión Entre el pueblo Del Señor Sabe por qué Es importante También esta celebración Hermano O que representa Esta celebración Representa comunión Porque aunque Todos hermano Los que estamos acá Tengamos un testimonio Distinto O nos haya llamado Dios De manera diferente Pero todos estamos aquí Por la misma razón Y hay una Una bendición Que nos une Y es la sangre de Cristo Porque la sangre de Cristo Es la que tiene Al que está a la derecha Al que está a la izquierda Al que está atrás Al que está adelante En este lugar Porque todos Hemos sido participantes De esa gracia Y de esa misericordia Por eso es que Pablo dice Pensando en la iglesia De Corintio Porque en la iglesia De Corintio Parece ser que hay un espíritu De división hermano Hay un pensamiento Ilógico Parece ser que se metió Un demonio Y le comenzó a decir A un grupito Ustedes son de fulano Ustedes son del otro Ustedes son del otro Del otro líder O del otro apóstol Y Pablo les dice Ustedes están equivocados Aquí el dueño De la iglesia Es Cristo Y vosotros Sois simplemente Siervos de Él Son servidores de Él Pero dentro de la iglesia En medio de esta celebración Toda la iglesia Debe de comprender Este pensamiento Que todos 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 Delante del Señor Hemos sido limpios Por la misma sangre Y todos También tenemos El mismo valor Delante del Señor El único que merece Gloria Alabanza Y exaltación Es el Cordero Que fue Inmolado Alabado Es el nombre del Señor Por eso es que Dentro de la iglesia Nadie puede sentirse más Y nadie puede sentirse menos Y aparte de eso Hermano La iglesia también Tiene que aprender Aparte De esa expresión Que toda la Toda la iglesia Ha sido purificada Por la sangre de Cristo Pero toda la iglesia También debe de aprender A mantener comunión Con sus hermanos Porque si usted viene Con disensiones Esta mañana No tiene sentido Que usted participe Del pan Y de la copa Hermano Porque si usted No ama a su hermano Dice la escritura Usted se vuelve homicida Y vida eterna Permanente No hay en usted Necesitamos Manifestar Ese amor En comunión Con la familia En la fe Y necesitamos Manifestar El amor De Dios No solamente Hermano En alabanza En adoración Y en consagración Personal Sino que también Se debe de revelar En amar a nuestro hermano Al que está a nuestro lado Por eso es importante Que en medio de esta celebración Puedas comprender Cuáles son los propósitos Entre los propósitos Está el perfeccionar Nuestro amor Por el que entregó Su vida En la cruz del Calvario Eso debe de ser Algo extraordinario En experiencia Cuando participes Del pan Y de la copa Pero también está El participar De la comunión Entre hermanos Como habrá disensiones En el corazón De un creyente Que dice que ama a Dios Usted es mentiroso El que ama a Dios Tiene que amar a su hermano Si no usted es mentiroso Es falso Por eso es que La Santa Cena Tiene como propósito Reunir a todo el pueblo Y hacerlo participar De la misma celebración Para que todo el pueblo Comprenda Que acá Por la sangre de Cristo Todos somos hermanos Alabado es el nombre Del Señor Y el propósito De esta celebración En este momento También es que la iglesia Pueda reconocer De esa manera El Señorío de Cristo Aquí El que merece honor Exaltación Y alabanza No es nadie más Sino Cristo Y de quien la iglesia También debe de corresponder En obediencia Y reconocer El Señorío Y la autoridad De la iglesia Debe de estar en Cristo El dueño de la iglesia Es Cristo El dueño Y la autoridad máxima De la iglesia Es el Señor Y a la iglesia No se le puede olvidar eso La iglesia Tiene que mantener clara Esa verdad Y más Hoy Que nos corresponde Participar de esta bendición Este día Dios Quiere regalarnos Hermano Una bendición especial Pero no tiene sentido La celebración De esta mañana Si no comprende Los propósitos principales Por los cuales estamos Esta mañana En este lugar Dale un fuerte aplauso Al Señor Esta mañana Ponte de pie Y damos gracias Al Señor Por su palabra Buen Dios y Padre Que estás en los cielos Te damos gracias Señor Esta mañana Por la oportunidad Que nos das De poder adorarte Puedes tomarte un minuto Hermano Y puedes darle gracias Al Señor Su amor Y su misericordia Eso es Tómate un minuto Gracias Por tu misericordia Mientras nos preparamos Para la celebración De la Santa Cena El pueblo adora Al Señor Queremos esta mañana Saber si hay amigos Entre nosotros Si hay alguna persona Que no le ha entregado Su corazón A Jesús Queremos invitarle A que pueda tomar Esa buena decisión Mientras nos preparamos Para participar De la cena del Señor La iglesia Adora a Dios Habrá algún amigo Entre nosotros Los servidores Nos avisan Hay algún amigo Quisiéramos orar Por esa persona Que necesita Al Señor Gloria a Dios Eso es Adora al Señor Exalta a Dios Exalta a Dios Adora a tu Dios Ese es el momento Donde la iglesia Debe de decirle al Señor Te amamos Te amamos Tú eres la razón Por la cual estamos acá Que el fuego De la pasión Por Dios El Espíritu La puede encender Que en cada celebración Se perfeccione El amor Por nuestro Dios Que no sea Un acto más Un sistema religioso Un movimiento Lleno de costumbres Que sea una experiencia Espiritual Que Dios Nos regale A cada uno Te adoramos Te exaltamos Aleluya Adoramos al Señor Mientras nos preparamos Hermanos Para participar Del pan Y de la copa Aleluya Adoramos al Señor Alaba al Señor Con tus palabras Te adoramos Gloria a Dios Gloria al Señor Adora a Dios Que el Espíritu Santo Pueda administrar tu vida Gloria al Señor Para la gloria Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Muy bien hermanos Estamos preparados Solo damos estas indicaciones A los que nos miran A través de la televisión Y a través De las redes sociales Estamos a punto De celebrar Santa Seda En nuestro primer culto Acá en Misión Cristiana Hay hermanos Que simbólicamente En sus casas También están preparados Y lo estarán Durante los cultos Que restan También donde se celebrará La Santa Seda Para usted que está acá Y ha de participar De esta bendición Usted debe de aprender A discernir Si usted está recién Convertido al Evangelio Usted no puede participar De la cena del Señor Usted que ha estado En desobediencia Y dice No pues a partir de ahora Usted tiene que aprender A discernir Esto no se hace Delante de la gente Para demostrar nada Lo hacemos Delante de Dios Para reafirmar Nuestro compromiso De amor Y de obediencia Delante de Él Así que Usted conoce el orden Si usted no está bautizado Usted no puede participar De la cena del Señor Y si usted no está Casado Y mantiene esa relación Usted no puede participar De la cena del Señor Usted debe de ordenar Su vida antes De poder participar Esto es a fin hermano De poder hacerlo bien Y también de poder Recibir bendición De parte de Dios Y no lo contrario Así que Estamos preparados Los servidores pues Comienzan a indicar A los hermanos En el orden Que ya conocemos Y mientras cada uno pasa Adoramos al Señor En esta mañana Gloria a Dios Adelante Adora a Dios Ahí donde te encuentras Bendito sea su nombre Te adoramos Te damos la gloria Grande es tu misericordia Tu bondad ha sido Sobre nosotros Señor Soberana Y maravillosa Oh te adoramos Gracias por tu presencia Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De adoración Señor, Tú eres digno, Tú eres digno, Tú eres digno de adoración, Rey glorioso, majestuoso, Tú eres digno de adoración, Rey glorioso, majestuoso, Tú eres digno de adoración, Rey glorioso, majestuoso, Tú eres digno de adoración, de adoración, de adoración, de adoración. Gloria al Señor, si ya tomaste el pan y la copa los tienes en tus manos y estás en tu lugar, adora a Dios, haz un altar ahí donde te encuentras para el Señor. Este momento es un momento especial y cada uno tiene la oportunidad de exaltar al Señor y glorificar el nombre de Dios ahí donde está. Este es el momento donde nadie te tiene que dirigir, donde eres Tú y Dios expresando Tu amor, Tu compromiso con Tu Señor. Señor, Tú eres digno de adoración, Tu hermanos, Tú eres digno de adoración, Porque tú eres rey de reyes y señor de señores. Gloria al Señor. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participa hermano muy despacio del pan. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Gracias. 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 Dice la palabra del Señor así. Amén. Amén. Dígame. Amén. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.